Estamos sesionando en la sede alterna para sacar la reforma al poder legislativo. Y miren, nos trajeron la casa del trompo. ¿Quién creen que nos hizo el favor? Les traemos. Vayan, están en Interlomas y dónde no? Satélite. En Interlomas y satélite. Nos trajo a todos los diputados acá. Se lució, se lució. Acaba de meter un golazo este cabrón con este detalle. Buenas noches, así se preparaban los diputados de Morena para lo que sería la aplastante aprobación de la reforma al Poder Judicial que finalmente y para el registro se dio este miércoles en la madrugada y mañana de este 4 de septiembre.